Chiquis Rivera causó sensación entre sus seguidores, luego de publicar una foto en la que lucía una embarrada minifalda que, apenas le cubría lo indispensable. En la sexy foto, la hija de la ediva de la banda, Jenny Rivera, usa unas botas largas, hasta las rodillas de mezclilla, una blusa de tirantes en color negro, chaqueta en tono rojizos y una minifalda del mismo color muy ajustada que resalta su trasero. Miles de usuarios coincidieron en que lucía muy bien, pero algunos la criticaron por la forma en que se veían sus pechos.